Hoy Cuba recuerda los bombardeos a los aeropuertos de Santiago de Cuba, San Antonio de los Baños y Ciudad Libertad que fueron la antesala de la invasión mercenaria por Playa Girón, lanzada dos días después en 1961. En la red social X, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, rememoró uno de los momentos más recordados de este suceso, cuando el joven Eduardo García Delgado escribía con su propia sangre el nombre de Fidel. Por su parte, el también miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, afirmó en esta plataforma digital que se perdieron valiosas vidas y con sangre se reafirmó la fe en Fidel. Durante el sepelio de las víctimas de aquellos crímenes, el comandante en jefe Fidel Castro declaró el carácter socialista de la Revolución Cubana. Y precisamente las reiteradas denuncias del gobierno cubano sobre las pretensiones imperialistas de destruir por la fuerza la revolución naciente, se convirtieron en dolorosa realidad en aquel amanecer del 15 de abril de 1961. La periodista Liudmila Talancón rememora aquellos sucesos. Las provocaciones imperialistas contra Cuba se arreciaban por día y la tensión alcanzó niveles sin precedentes. La agresión era inminente y el 15 de abril a las 6 de la mañana, aviones norteamericanos con bandera cubana que habían despegado desde la Nicaragua de Somoza atacaron a aeropuertos en diferentes puntos del país. El objetivo, destruir los pocos aviones de combate con que contaba el naciente ejército rebelde y preparar el terreno para la invasión de los mercenarios. Pero un día después, Fidel, en el sepelio de las víctimas del traicionero ataque, proclamó el carácter socialista del proceso cubano. Ahora se defendería no solo una revolución popular, también socialista. Junto a los restos de los jóvenes heroicos, hijos de obreros, hijos de humildes, reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos, al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes por los humildes. Y para los humildes no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. Fidel declaró al país en estado de alerta y convocó a los milicianos a incorporarse a sus batallones para enfrentar y vencer la inminente agresión. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los colores. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos posibles. Las siguientes horas serían históricas. El escenario estaba listo para la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América. Lidmila Talancón, Canal Cubano de Noticias.